Bien, continuamos con la información ahora de la Ciudad de México. Fernando Damián, platícanos sobre la diputada Ivonne Ortega. Dio positivo a COVID-19. ¿Cuándo dio ese anuncio? Adelante, Fer. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, tal como lo mencionan, la diputada federal y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo cual se mantiene aislada con síntomas leves, siguiendo las instrucciones médicas. La propia legisladora de Movimiento Ciudadano confirmó este resultado positivo en un mensaje a través de redes sociales, en donde se reveló que tuvo durante las últimas horas algunos malestares, y por protocolo se realizó esta prueba de SARS-CoV-2. Desafortunadamente, dice ella, dio positivo, aunque se encuentra bien con síntomas leves. Con el caso de Ortega, Claudia, suman al menos seis diputados y dos senadores contagiados por el virus SARS-CoV-2 durante los últimos diez días. Además, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Baez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reveló su resultado positivo a COVID-19 el pasado lunes, mientras que en las últimas horas, el periodista Marco Mendoza y el panista Mario Riestra dieron a conocer sus respectivos casos. En este sentido, previamente, los diputados morenistas, el M. Ávila y Miguel Torruco confirmaron a través de redes sociales sus resultados positivos al virus SARS-CoV-2, mientras que en el Senado de la República, los legisladores César Carriota y Susana Hart, ambos de Morena, dieron también positivo a las pruebas. Así, Claudia, pues estamos hablando ya de al menos ocho legisladores contagiados desde el comienzo de este nuevo ascenso de los contagios de COVID-19 en la República Mexicana. Pandemia COVID-19, Claudia. Vaya, pues qué situación, vamos al pendiente del estado de salud de esos legisladores. Lo cierto es que Ivón Ortega se suma a esta estadística de personas enfermas por el COVID-19. Fernando, gracias por la información. Hasta pronto, Claudia. Muy buena tarde. Buenas tardes.